Con respecto a la vacunación, estamos muy bien, venimos avanzando muy bien. Prácticamente el personal docente tiene un alto porcentaje de vacunación, 96% de segunda dosis y más del 80%, el 83% de dosis de refuerzo. O sea, un número muy importante. Los niños muy bien, tenemos un 70% de vacunados de 3 a 11 años y más del 80%, casi 85% de los de 12 a 17 años. Como saben, también comenzamos con el refuerzo del grupo etario de 12 a 17 años. Recién empezamos hace 7, 8 días, por lo cual venimos avanzando y también tenemos una impronta importante. Esto nos ha ayudado muchísimo en que, bueno, la presencialidad es fundamental a todo nivel. Jardín, primario, secundario y universitario. Volvemos a generar esa relación que necesitamos de sociabilización, por supuesto con cuidado, porque los niños, las niñas, los jóvenes aprendieron a cuidarse. Por lo cual, si nosotros remontamos la vacunación, como lo venimos haciendo, tenemos este impacto que en nuestra provincia, en nuestra ciudad, que estamos acá, tenemos una alta adherencia a la vacunación y ha aumentado muchísimo en función de la presencialidad. Quienes los chicos nos costaba un poquito, los de 3 a 11 años nos venía costando, en los últimos 15 días han remontado de manera importante. Todos aquellos niños, incluso atravesando la ola que tuvimos, con esta variante, en donde impactó fuertemente también en los chicos, yo creo que eso también fue una sensación que generó que aumenten la capacidad de poder vacunarse y la mayor cantidad de consultas es vacunarse. Que la vacunación de los niños es para revisar carnet, es vacunación completa. Acomodamos la vacunación de COVID a nuestro calendario de vacunación. Entonces vamos a hablar a partir de ahora de vacunación también integral y completa y consideramos nosotros que también COVID está dentro de los esquemas. Recordar que agregamos una nueva vacuna a los 5 años, que es una segunda dosis de varicela, por lo cual cuando los chicos se acercan a cualquier efector de salud, se revisan los carnet y estamos comenzando también una campaña de verano con vacuna doble viral, que también no solamente compromete a los adolescentes, sino a los adultos. Así que estamos haciendo un fuerte reparo en la vacunación y esto nos permite también revisar la vacunación de COVID para tener mayor adherencia a esta vacunación.